Top 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 top, no hay, no hay, top 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 Vale 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 Se te están a viva, va a matar a todos ya verás Pero por favor Ven y estao tío Tengo que curarme Van a morir medio tío, son retrasados Que vengan aquí tío No entienden tío Es spawnea con la ulti app No entienden tío, terminamos tío Aquí se está yendo para atrás ¿Aquí? ¿Venís? Mirad a Jinx, mirad a Jinx Yo no he citado aquí eh Ponemos todos ahí eh Hemos perdido el partido Es el retrasada, no tiene manos No me voy a dejar baquear eh Acabas, 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 acabas Vete, vete a acabar No me voy a matar Me voy a matar a Shaco eh ¿O te pegas a base tío? No sé ¿XPK? ¿XPK? No puedo, no puedo No puedo No puedo Uno más Míralos que retrasados tío Buena idea la de la base eh Lo he visto claro tío Lo he visto claro tío, lo he visto claro Madre mía, madre mía ¿XPK? ¿XPK? ¿XPK?